Un año pasa así Sin besarte, sin darte amor, sin abrazarte Yo sé que tú sientes lo mismo, pero estoy cansado de no estar contigo Cuando me llamas al teléfono, logro fingir que estoy contento Pero inmediatamente cuelgo una tristeza inmensa y va de mi cuerpo Ya estoy cansado del te quiero, de los mil te amos que me envías en carta Venímelo cara a cara, que por papel no siento nada Ven tú y alargame en la vida, ven tú y cúrame esta herida Ven tú que por fotografías no puedo tocarte, mucho menos darte amor Ven tú porque a nadie se adora, chateando en la computadora Ven tú que no es lo mismo hablarte que tocar tu cuerpo y sentir tu calor Yo no puedo ver pasar el tiempo Y cada vez tú estás tan lejos Vivándome de tu mirada y de ver tu cuerpo tendido en mi cama Ya estoy cansado del te quiero, de los mil te amos que me envías en carta Venímelo cara a cara, que por papel no siento nada Ven tú y alargame en la vida, ven tú y cúrame esta herida Ven tú que por fotografías no puedo tocarte, mucho menos darte amor Ven tú porque a nadie se adora, chateando en la computadora Ven tú que no es lo mismo hablarte que tocar tu cuerpo y sentir tu calor Ven tú y alargame en la vida, ven tú y cúrame esta herida Ven tú que por fotografías no puedo tocarte, mucho menos darte amor Ven tú porque a nadie se adora, chateando en la computadora Ven tú que no es lo mismo hablarte que tocar tu cuerpo y sentir tu calor Ven tú y asesina la duda de no volver a verte nunca Ven tú mi amor, ven por favor Ven por favor Ven por favor Ven por favor Amiga tristeza Quiero platicarte lo que me está sucediendo Que de pena estoy muriendo, solo estoy Yo la quería, era mi amor, era mi luna, era mi sol Era la única razón de mi existir Pero aquel día sucedió algo que no me perdonó Y se alejó sin explicarme la razón El nuevo hizo banda centenario Amiga tristeza No te vayas de mi lado Espera que yo me muera por su amor Amiga tristeza Tienes que vivir conmigo Tú serás mi compañera en el dolor Yo la quería, era mi amor Era mi luna, era mi sol Era la única razón de mi existir Pero aquel día sucedió algo que no me perdonó Y se alejó sin explicarme la razón Amiga tristeza 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 ¡Suscríbete! Y llegaría este día donde apostaría yo toda mi vida Por amarte y por hablar eso otra vez Pero que diablos ya perdí todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Pero antes de andar Y salir de tu vida Y andarás solo un mar Quisiera llorar Y sacarme de adentro Tus besos, tu cuerpo Antes de olvidar Quisiera llorarte Una vez más y soñarte Antes de libros cerrar Quisiera acordarte Que no me gustó su final Antes Y nunca imaginé que iba a perderte El Güero y su banda centenario Jamás imaginé que llegaría a perderte Llegué a sentirme tan seguro de tenerte Pero ves mi vida Pero que diablos ya perdí todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Pero antes de hablar Pero antes de andar Y salir de tu vida Y andarás solo un mar Quisiera llorar Y sacarme de adentro Tus besos, tu cuerpo Antes de olvidar Quisiera llorarte Una vez más y soñarte Antes de libros cerrar Quisiera acordarte Que no me gustó su final Antes de olvidar Quisiera llorarte Quisiera llorarte Una vez más y soñarte Antes de libros cerrar Quisiera acordarte Que no me gustó su final Antes Aunque vi Lo mejor de mí Qué triste saber Ya no fue suficiente Que mi afán De hacerte feliz De nada sirvió Pues te pierdo y por siempre No hay nada que consuele Ni existir Si tú te alejas de mí Voy a morir Dime que no es cierto Que te vas Vamos a intentarlo Una vez más Por favor no hablemos De un final Dime que no es cierto Que te vas Y dime que no es cierto Chiquita El cuero Y su banda Centenario Y ya viene Mi centenario En verdad En verdad Te puedo decir Que mi corazón Se niega a perderte Y me implora Que no te deje partir Pues no podrás resistir Que no estés aquí Dime que no es cierto Que te vas Que te vas Vamos a intentarlo Una vez más Por favor no hablemos No te deje partir Que no te deje partir Y ya viene Que no te deje partir Y ya está No te deje partir Y ya está Y ya está Tan solo con rozar su piel o reflejarme en su mirar Eleva el pulso de mi sangre, me hace desvariar Está tan cerca y a la vez tan lejos y aunque en su vida hay alguien más Me ha dicho que no es feliz, lo siento en su mirar Y aunque su vida ha condenado en un pedazo de papel Debes saber que aquí a mi lado yo sabría ser la mujer Mi corazón está esperando solo una oportunidad Y si es pecado esto que siento Dios me perdone Porque ya no puedo más Está tan cerca y a la vez tan lejos y aunque en su vida hay alguien más Me ha dicho que no es feliz, lo siento en su mirar Y aunque su vida ha condenado en un pedazo de papel Debes saber que aquí a mi lado yo sabría ser la mujer Mi corazón está esperando solo una oportunidad Y si es pecado esto que siento Dios me perdone Porque ya no quiero más Ser solamente el amigo de sus penas Quiero algo más que una amistad Algo más que una amistad Quiero algo más que una amistad Quiero algo más que una amistad Quiero algo más que una amistad Me encanta despertarte con un beso en las mañanas Acariciarte toda, recorrer todo tu espacio Sentir como tu cuerpo me invita a ser lo mío Y en el momento exacto Y en el momento exacto llenarlo sin medida Me encanta contemplarte después de haber saciado A nuestros corazones que se han entregado Me encanta adivinar el sueño en el que viajas Y compartir contigo ese momento tan divino Y es que tú supiste conquistar mi corazón Llenándolo con detalles Lo abrigaste de tu amor Por ti seré El sentimiento más bello de tu sed El sol que te despierte por las mañanas El ángel que cuide de ti Y te acompañe a donde vayas Por ti seré La luna que ilumine tu camino El verizo del poema Que te encienda El motivo más grande y deseado Que tú emprendas Yo quiero ser Por ti seré El sentimiento más bello de tu ser El sol que te despierte por las mañanas El ángel que cuide de ti Y te acompañe a donde vayas Por ti seré Por ti seré La luna que ilumine tu camino El verizo del poema Que te encienda El motivo más grande y deseado Que tú emprendas Yo quiero ser Y te acompañe a donde vayas Por ti seré Cuantas noches en mi cama, extrañando tu presencia Veo el amanecer, sin poder dormir Y yo necesito verte, porque mucho me haces falta Sin ti no puedo más, regresa a mí Porque en mis ojos ya no queda ni una lágrima Porque en mi alma solo existe soledad Porque tú eres y serás lo que más quiero Yo no consigo que tú estés en donde estás Vuelve conmigo, vuelve mi vida Te necesito, yo no sé vivir sin ti Vuelve conmigo, mira que sufro Me estoy muriendo, ya no puedo estar así Sin ti El Güero y su banda Centenario Porque en mis ojos ya no queda ni una lágrima Porque en mi alma solo existe soledad Porque tú eres y serás lo que más quiero Yo no consigo que tú estés en donde estás Vuelve conmigo, vuelve mi vida Te necesito, yo no sé vivir sin ti Vuelve conmigo, mira que sufro Me estoy muriendo, ya no puedo estar así Sin ti ¡Suscríbete! 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 Es mejor que no te vayas, que la lluvia está cayendo Ándame por la ventana, de que no te estoy mintiendo Acurrújate en mis brazos, hasta que amanezca el día Déjame comerte a besos, déjame sentirte mía Una vez más, hasta un lado, ese miedo al que dirán Pues mañana, dame Dios, ¿qué pasará? Si nos quedamos con ganas de amar Una vez más, hasta ver que ya llegó el amanecer Embriagarnos hasta ya más no poder De este amor que nos quema en la piel Una vez más Desabróchate el abrigo, ven recuéstate a mi lado Deja libre tu cabello, porque quiero acariciarlo Acurrújate en mis brazos, hasta que amanezca el día Déjame comerte a besos, déjame sentirte mía Una vez más, déjame sentirte mía Una vez más, hasta un lado, ese miedo al que dirán De este amor que nos quema en la piel Una vez más Una vez más Me cortaré las venas, vida mía, si me dejas Y hoy no más, chiquitita Me cortaré las venas, vida mía, si me dejas Pa' que quiero vivir en este mundo de tristeza Si no va a ser contigo mi destino, nada importa Al fin que ya provee del paraíso de tu boca Derramaré mi sangre si te marchas gota a gota Pues solamente así voy a dejar de molestarte Será mi sacrificio corazón con tal de darte Esa felicidad que entre mis brazos no encontraste Me quitaré la vida, esa es mi despedida Que tengas buena suerte Puedes vivir tranquila, búscate un nuevo amor No volverás a verme Yo solo fui un estúpido egoísta Que al final no supo retenerte Ya me voy pa'l infierno Después de haber volado entre tus brazos Por el cielo Derramaré mi sangre si te marchas gota a gota Pues solamente así voy a dejar de molestarte Será mi sacrificio corazón con tal de darte Esa felicidad que entre mis brazos no encontraste Me quitaré la vida, esa es mi despedida Que tengas buena suerte Puedes vivir tranquila, búscate un nuevo amor No volverás a verme Yo solo fui un estúpido egoísta Que al final no supo retenerte Ya me voy pa'l infierno Después de haber volado entre tus brazos Por el cielo Oh, 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 oh No presentía que un día me ibas a dejar Y ese momento se ha llegado Pues hoy te marchaste a mi lado Y aunque parezca imposible lo debo aceptar No es tu culpa, sé que mereces ser feliz Y aunque luché para que aquí lo fueras No pude hacer que al fin me quisiera Entiendo que tienes razón para irte de mí Amor, que te vaya bien Y que seas feliz donde quiera que estés Sábelo desde ahora Que aunque no estés conmigo Te deseo lo mejor Adiós, adiós amor Y si acaso en tu camino necesitas de un amigo No te olvides que aquí estoy Como quisiera decir que para mí este adiós No me ha dolido en lo absoluto Pero mi cielo se vistió de luto Viene al marcharte tú Su mayor ilusión Amor, que te vaya bien Y que seas feliz donde quiera que estés Sábelo desde ahora Sábelo desde ahora Que aunque no estés conmigo Te deseo lo mejor Adiós, adiós amor Y si acaso en tu camino necesitas de un amigo No te olvides que aquí estoy Mi amor Mi amor Música Terminó nuestro amor y no encuentro la razón El por qué de mí te vas, no le puedo explicar A mi corazón que te ama y a mis ojos que lloran sus lágrimas Por qué te vas, por qué te vas, si yo nunca te he dejado de amar Por qué te vas, dime quién es, quién me ha robado la felicidad Por qué te vas dejándome así, si bien sabes que no sé vivir sin ti No te vayas por favor, que yo muero de dolor En la oscura soledad, esa es la realidad De mi corazón que te ama y a mis ojos que lloran sus lágrimas Por qué te vas, por qué te vas, si yo nunca te he dejado de amar Por qué te vas, dime quién es, quién me ha robado la felicidad Por qué te vas, por qué te vas, por qué te vas, si bien sabes que no sé vivir sin ti No te vayas por favor, necesito de tu amor Ay amor, por qué te vas Ay amor, por qué te vas, si bien sabes que no sé vivir sin ti Se ha amarrachado y solo una profunda herida me quedó Dejo mi alma sin ilusión, con recuerdos tan hermosos que ahora duelen Me hace falta y aunque trato de olvidarla sé que no No será fácil decir adiós al fantasma de su amor que está en mi mente Y dónde andará mi felicidad, el motivo de mi vida, mi tesoro Sé que fallé y quiero pedirle perdón Si la ven, dígale que uno a uno mis errores voy pagando Que necesito que regrese junto a mí y ponga fin este dolor Si la ven, dígale que no soporto esta agonía sin tu amor Me hace falta y aunque trato de olvidarla sé que no No será fácil decir adiós al fantasma de su amor que está en mi mente Y dónde andará mi felicidad, el motivo de mi vida, mi tesoro Sé que fallé y quiero pedirle perdón Si la ven, dígale que uno a uno mis errores voy pagando Que necesito que regrese junto a mí y ponga fin este dolor Si la ven, dígale que me perdone Que si me ama por favor no me abandone Si la ven, dígale que no soporto esta agonía sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Me siento tan vacío, no sé vivir sin ti Me ahogo de tristeza, desde que te perdí Las noches son tan frías, me falta tu calor Me muero por verte, mi amor Te fuiste de mi vida, mi orgullo te alejó No pude detenerte, no te pedí perdón Si era que volvieras, si era que volvieras Que sepas que ahora estoy sediento de tu compasión Ahora las horas son tan largas, mis días ya sin sol Levántame el castigo, regresa por favor Fuero de amor Fuero de amor Fuero sin ti Sin tu aliento, amor Sin tu ternura Fuero de amor Fuero sin ti En la soledad de la locura Fuero de amor Fuero sin ti Yo agonizo desde el día en que te perdí Sin tu aliento, amor Sin tu ternura En la soledad y en la locura Una locura Ahora es lo que estoy sintiendo Su cuerpo, sus besos Una adicción se ha vuelto He muerto y no soportaría Vivir como un fantasma en esta cama fría Solo dame una oportunidad Te has convertido en mi necesidad Ven aquí mami, mami conmigo Las horas son tan largas, mis días ya sin sol Levántame el castigo, regresa por favor Fuero de amor Fuero sin ti Sin tu aliento, amor Sin tu ternura Fuero de amor Fuero sin ti En la soledad de la locura Muero sin ti Muero sin ti Yo agonizo desde el día en que te perdí Hey baby girl You know you're the love of my life And I really miss you Muero de amor Muero sin ti Sin tu aliento, amor Sin tu ternura Muero sin ti En la soledad y en la locura Muero sin ti Yo agonizo desde el día en que te perdí Oh, 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 oh Ah, ah, ah Sin tu aliento, amor Sin tu ternura Ah, ah, ah Oh, 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 oh Ah, ah, ah En la soledad y en la locura Yeah El guaro y su banda centenario Una vez más innovando International, baby No, 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 no Oh, oh, oh No, 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 no